Y hablando de personajes que nos hacen sentir orgullosos, que nos hacen decir, qué bueno, qué bueno conocer tu trabajo, ese es nuestro siguiente invitado, Yair. Sí, y es que si algo también es tendencia en estos momentos, en el mundo entero, no vamos a hablar solo de tendencia en moda colombiana, es la moda urbana. Y creo que de esos nuevos representantes que han surgido en la moda urbana en Colombia, al que tenemos hoy acá en nuestro programa, que es el señor Sergio Chavarría de Diez, que nos está acompañando, él es uno de los mejores y más grandes representantes de la moda urbana en Colombia y de Medellín para el mundo. Qué rico. Sergio, bienvenido, ¿cómo estás? Muy orgulloso con esa presentación, muy feliz de saludarlos en esta tarde, Yair y Bea, qué rico estar acá con ustedes. Nosotros encantados, Sergio, de que nos acompañes y de que nos compartas tu trabajo y tu talento, como bien lo dice Yair, es un representante, tu marca es una representación no solo para la ciudad, sino para el mundo también, de un elemento que si uno se viste hoy de moda urbana, se ve bien en cualquier ciudad del mundo, se identifica muy fácil con esos entornos. Ah, qué genial, es verdad. Es la realidad, ha cambiado mucho la moda, se ha vuelto mucho más con estos fenómenos musicales, que han influenciado tanto todo el tema de la moda, y eso ha ayudado mucho a que nos visibilicemos mucho más. Es que la moda urbana, cuando tú dices que si estamos vestidos con un look urbano, estamos bien para toda ocasión, esto ha llegado a convertirse en este fenómeno gracias a la música y a los artistas, porque son quienes han sido los mayores expositores de la moda urbana y quienes han hecho que el fenómeno de la moda urbana se convierta como en una tendencia universal. En un objeto del deseo, además. Además, porque si podemos ver, las marcas más grandes del mundo han evolucionado sus colecciones a tal punto que vemos piezas de moda urbana como un hoodie en las pasarelas de alta costura en el mundo. Por ejemplo, lo que estamos viendo en pantalla, Sergio, podríamos comentar acerca de estas propuestas. Y decirles a nuestros televidentes que a lo mejor se preguntan, ¿pero toda la moda no es urbana? ¿O cómo entender la persona que está al otro lado de la pantalla la moda urbana? ¿Qué es? Exacto. Bueno, estamos muy contentos. Esta es nuestra nueva colección de Navidad. La lanzamos justo hoy. Es una propuesta súper chévere, con colores terracota, muy amigable con la naturaleza. Es un momento de volver a mirar hacia afuera. La colección se llama Outside. Y es volver a ver hacia afuera, volver a disfrutar, ser más conscientes de lo que está pasando afuera. No solamente... De alguna manera estuvimos un tiempo muy guardados en casa. Y esa colección... Este periodo de año hemos estado teniendo unas colecciones como con cierta coherencia. La primera se llamó Human Power. Al principio, entonces, era como conectar el espíritu con las prendas. Entonces, frases como protección, amor, que conectaban a las personas con ese momento que estábamos viviendo. Luego hicimos una colección que era más pensada en cómo cuidar la casa, que es en nuestro cuerpo, deporte, ropa fresca o cómoda para hacer meditación, yoga. Se llamó Workout. Y ahora la de Navidad es Outside. Es como sal, disfruta y mira lo que está pasando afuera. Entonces, todos estos colores tierra, estas paletas de colores nos mueven a eso. Yo veo una cosa muy interesante. Y es que en las imágenes que acabo de ver, puedo deducir que la moda urbana ya está más traducida a eso que dejó de ser simplemente un jury o una camiseta. Y vemos acá que también las camisas que tienen esas rayas de tiza o rayas de colchón, como también lo llamamos, que hacían parte del vestuario casual, se está traduciendo con otros colores y siluetas un poco más amplias, más oversize. Y hacen que suceda lo que tú nos estás diciendo, que es que la moda urbana sirve también para toda ocasión. Que se sale del casual, se mezcla con el urbano y nos sirve para toda ocasión. Sergio, y cuando hablamos de 10, de la marca que tú representas y que admiramos tanto por el trabajo y cómo se interpreta en diferentes escenarios, estamos hablando de una marca con cuántos años de experiencia, por qué se llama así, por qué decidiste que este fuera el lenguaje que tú ibas a contar. Claro que sí. Bueno, 10 es una marca que nació hace cinco años. Empezamos inicialmente, teníamos solo prendas masculinas, pero ha sido un proceso muy bonito porque los mismos clientes empezaron a usar nuestras prendas. Entonces descubrimos que las prendas realmente no tienen género. Entonces ha sido un cambio muy bacano y ha sido un tema muy positivo. Las clientas se apoderaron de las prendas y es porque las chicas también se apoderan de las prendas del novio, se apoderan de las prendas del papá. Entonces empezamos a volvernos unisets y oversize, que también hace que las prendas sean amplias, volumen, que es muy fuerte ahora para fin de año. Entonces ha sido como ese es el cambio, el tema de marca. Y bueno, también tenemos ya tienda hace dos años, ha sido un proceso muy bonito. Iniciamos digitalmente, solo éramos una marca digital, redes sociales, luego página web y luego hace dos años tenemos tienda acá en Medellín. Muy contentos porque estamos en un sector que también hay mucha creatividad, hay muchos diseñadores. ¿Qué es? ¿En dónde? En la 10B, al lado del pergamino de la 10B, cerca al Hotel Click Clack. Qué bonito ese proceso que acabas de mencionar para los emprendedores que nos están viendo y que sepan que es moda hecha en Medellín, como el propósito que presentó esta semana la gestora social de Ana Osorio. Y es que lo acabaste de describir como una especie de estudios. Entonces primero fuimos una marca digital, luego tuvimos página web y hoy ya tenemos tienda, como si fueran unos escalones que se van recorriendo. Es evolución. Sí. Es que el proceso evolutivo desde las marcas de moda, desde los modelos, en la industria de la moda en general y de la imagen, es necesario. Eso que Sergio nos acaba de decir, de compartir, nos muestra ese proceso evolutivo, ese paso a paso para llegar a. Excelente. Bueno y tenemos aquí modelos, Sergio, me encanta que vivamos la moda de esta manera y que tengamos la posibilidad de verlo también en el modelo, no necesariamente en las fotografías, sino también así porque así nos antojamos mucho más. ¿Nos acompañarías con una descripción del look que lleva él? Claro que sí, acá tenemos un pantalón con un corte súper amplio, que es una silueta súper confort, que está muy de moda ahora, la tela del pantalón es en tela antifluidos. Sí. Pero es súper confortable, tiene los estampados en tela, en estampado reflectivo, también es súper cool, está en tendencia ahora y una camiseta oversize muy amplia con unos estampados gráficos, como si fueran un tema graffiti, nos parece una nota. A mí me encanta lo que veo Beatriz, aparte que nos muestra que la moda urbana está inspirada en las tendencias retro, ¿por qué? Porque lo que vemos acá, esto es ochentas, finales de ochentas y noventas. Sí. ¿Recuerdan como el príncipe del rap? Exactamente, sí. O de Backstreet Boys. Sí. Esos pantalones grandes que empezaron a surgir con los skaters. Que se pierde la figura completamente ahí y deja que la prenda sea muy protagónica. Que las botas, esas botas nosotros las llamábamos como botas elefante. Sí. Que hacían esa forma gigante como de la pata de elefante. Que se expande. Así, a mí me encanta, me parece súper confortable. Yo amo las camisetas que tienen esos prints o esos estampados que son, eso es urbano totalmente, el mensaje es súper urbano porque es el graffiti, la firma del grafitero puesta en repites en diferentes formas. Trasladada a una pieza de vestir y aquí que vemos ya en términos femeninos, aunque la camiseta que acaba de mostrar en el pantalón también lo podría usar y creo que ella también tomó prestado ese hoodie o chompa del ropero del novio. Y si ustedes escuchan la palabra hoodie o chompa, yo sería muy exagerada si digo que esa sería la prenda del 2020. No. No. Acompáñame en esa declaración. Yo creo que eres muy acertada porque yo que te digo en las producciones, una de las piezas que siempre buscamos son hoodies para producciones de moda. Entonces las personas que estén en su casa y tengan una chompa, un hoodie y hayan pensado que siempre es para usarlo en clima frío cuando van a hacer deporte o que es una pieza solo del ropero de los más jóvenes, pues no, aquí lo estamos viendo en la propuesta de 10 de Sergio Echavarría y es esa chompa o hoodie o un saco con capucha que definitivamente es una de las tendencias más importantes de este año. Y cuando tomas una pieza como esta y la mezclas en un clima frío, por ejemplo, un blazer, es súper cool. Aparte se convierte en un look súper casual, casi formal diría yo. Casi. Sergio, hablemos de esta propuesta que estamos viendo aquí, además con unos pantalones de ciclista. Bueno, es biker una nota, los pantalones de ciclista que también están súper fuertes. Vemos las medias en una combinación de tonos tierra y mar, que nos parece una combinación que combina con lo que queremos que es volver a disfrutar el afuera. La parte de atrás del hoodie tiene unos estampados también que conectan y que son frases que motivan a las personas a disfrutar el afuera. Entonces dice disfruta aquí en la manga, dice disfruta del afuera. Sí. Yo pues te digo, yo las medias no las quiero, sino que las necesito. Urgente. O sea, ya entraron como en mis deseos de Navidad porque me parecen súper cool. Aparte, esto que le sirva a ustedes en sus casas, al que dijo que le había como teñido la media con la camiseta que alguna vez la mamá o alguien le mete a la lavadora, una pieza de otro color y nos tiñe, la media o la camiseta, aprovecha de ponérsela otra vez. Háganle aunque sea una firmita, pero póngasela. Sergio, qué interesante además las tonalidades que estás usando, lo que mencionabas ahora, los tonos tierra. Inclusive uno aquí empieza a ver en el pantalón y uno se imaginaría cuando uno sale a caminar por el campo y acaba de llover y la tierra está húmeda, aparecen este tipo de colores. Sí, es una combinación orgánica. Sí. Queríamos que se sintiera eso, que al finalizar este ciclo de colecciones del año fuera como disfrutar la tierra, disfrutar esos espacios y disfrutar estas prendas hechas en Medellín. Estamos muy orgullosos con esa campaña de la alcaldía porque realmente nos refuerza un montón y que nos visibiliza frente a la ciudad y que las personas sean más conscientes de que compren hecho en Medellín. Creo que es una propuesta muy, muy interesante que se hace desde lo público para invitar a las personas a que se visibilicen y a que nosotros también como consumidores digamos, bueno, dice hecho en Medellín, me lo voy a llevar y voy a contar esta historia. Claro que sí. Yo veo el pantalón que estamos viendo ahí, es como un drill licrado, ¿verdad? Sí. Que eso, Beatriz... Diga la verdad, usted estudió antes de venir. Yo estudié modas. Ah, bueno. Pero que qué ojo. Entonces es muy fácil hacer... Drill licrado. Así. Hacer una lectura. Es una pieza, es una tela, un material, el drill licrado que se usa mucho en los pantalones casuales como los chinos, como les llamamos, o en los pantalones de ropa de trabajo. Ah, ok. Que aquí vemos ese sentido de lo utilitario también que ha sido tan importante este año. Bastante. Que había aparecido en 2019 como algo interesante, atractivo, descomplicado, pero cuando llega a 2020 con su pandemia, pues lo utilitario se refuerza y se queda con nosotros. Para guardar el tapabocas. Necesitamos bolsillos para guardar tapabocas de repuesto. De repuesto, sí. Es verdad. Hablemos de esta pieza que además es la misma pieza superior que llevas tú con lo que mencionaste, combinación de colores tierra y agua. Como de mar y tierra, exacto. Mar y tierra, exacto. No, tiene esa pantalones drill, tiene la posibilidad de ajustarse en la parte de la bota, entonces si lo quieres hacer más arriba o lo quieres dejar abajo. Tiene unos cortes de motociclista, una nota acá en la parte interna. Y el bus es un tie-dye que ahora está, pues, seguimos muy fuerte. Realmente todo el año le hemos dado duro al tie-dye porque la gente nos los pide, se agotan, son las prendas más vendidas. Entonces, pues, yo creo que también es entender al consumidor y entender a nuestros clientes y darles lo que nos están pidiendo. Siempre opciones nuevas, en colores nuevos. Tuvimos muy en el medio año unos tonos pasteles que fueron súper fuertes y ahora en final de año unas combinaciones como mar y tierra que nos parece, pero es una propuesta chévere, pero piden un montón el tie-dye y sigue muy fuerte. Sigue muy fuerte. Mira qué interesante, para que tomen nota nuestros televidentes acerca de tendencias de fin de año o tendencias que han transcurrido con nosotros durante estos meses y que siguen siendo muy, muy fuertes. El tie-dye, el desteñido o este degradado que ustedes aprecian en las prendas que hemos visto. Bueno, y hablemos ahora de esta otra belleza que habla de confort, de actitud, de descanso, de ciudad. Confort, acá también vemos una nena que se puso un pantalón súper amplio, que es la versión en tono arena, del que vimos ahora negro. Los estampados en este pantalón son negros y tiene la camiseta que también tiene un tema tie-dye súper chévere en negro y arena. Es un look bastante revelador porque es un look al que yo le llamaría rebelde. Es esa mujer que se niega a esa feminidad de la que se sienten tan orgullosas muchas mujeres. Ella es una mujer que muestra que sus prendas todas son ese genderless que está también en tendencia tan fuerte en todo el mundo. Es un pantalón que puede ser básicamente de hombre o de mujer, que lo puedes usar para ir a un restaurante o hacer yoga. Si quieres, que la camisa básicamente se la puede poner el hermano y el novio. Sí. Y ella también. Imagínate este pantalón, si nos vamos de playa o de piscina, este pantalón con la parte superior del bikini. Sí. Precioso. Perfecto. Nos encanta, nos encanta, Sergio, esta propuesta porque nos estás mostrando todas las posibilidades de la moda hecha en Medellín y todas las conversaciones que se pueden entablar a partir de diferentes piezas. Claro que sí. Entonces estas prendas ya las lanzamos hoy, están disponibles en nuestra página web o nuestro Instagram o también los que quieran o puedan ir a la tienda a visitarnos, pueden verlas personalmente. A mí me gusta la paleta de color de todas las piezas que nos has presentado hoy porque es una paleta de color discreta, es casual. Eso habla también de la evolución de una colección o de una marca o de una tendencia porque también hablábamos a principio de año, de hecho en el 19, hablábamos que la ropa era la ropa deportiva o la ropa urbana estaba en colores mucho más iridescentes o brillantes, neón, no sé qué. Lo que estamos viendo acá, que a mí me encanta como está combinado con el tapabocas, si ves es como una pieza súper discreta, súper sofisticada, que vemos que le das esos detalles de sofisticación al universo urbano de la moda. Y que él viene además accesorizado, Sergio, hablemos de esos elementos y de ese interés, por ejemplo, en que el tapabocas sea reflectivo, que se puede ajustar y el accesorio que lleva él también. Que nota, vea, que lo notes, hicimos unos, en la época de pandemia, en el momento, hicimos unos tapabocas súper chéveres que a los clientes les han encantado, todavía seguimos vendiendo un montón porque hicimos una adaptación y es que los tapabocas tienen una justicia en la parte de atrás, como el modelo puede mostrar, entonces no te aporrea el tema de las orejas o no te ala desde las orejas. Ni dudas de que te va a quedar grande o pequeño, que solo te enteras, cuando ya llegó a la casa te lo probaste y no lo puedes devolver. O que si vas conduciendo te lo tienes que quitar o en un restaurante te lo tienes que dar en la mesa, no, tú te lo puedes dejar acá en el cuello, entonces es una nota porque es súper cómodo, en este caso este es reflectivo, con estampados negros. Tenemos los sets de nosotros, vienen siempre por tres, por tres unidades porque estamos convencidos de que nuestros clientes se deben de cuidar, es muy importante que laven los tapabocas, yo creo que la gente los lave y usa el otro, luego usa el otro, entonces fue como nuestra combinación para época de pandemia, vendemos de a tres, cuídense y cómodos, muy cómodos. Que es importantísimo, sobre todo en esta otra pieza del año, pero no, la chompa le sigue ganando al tapabocas, yo quiero dejarla a chompa como prenda del año. No, pues, pero es que uno es elección personal y el otro es una, es que la vida nos llevó a usar tapabocas. Usar tapabocas, entonces por eso siempre elegimos el tapabocas que más nos guste, que exprese algo. Sergio, no te puedo decir de aquí sin hablarnos de otra pieza muy, muy importante en los últimos meses y tú que lo sabes también desde el aire musical, desde todas las propuestas musicales, el sombrero que tú llevas, el bokehut. Claro que sí, tendencia fuerte. Sí, está súper de moda, tenemos en la tienda una ostentaida y una nota, tenemos blanco completo y negro. ¿Tú cómo le llamas a la pieza? Pues, sabes que es pescador. Pescador, cierto, yo le he ido bokehut, pescador. Se le dice mucho sombrero de pescador, pero aparte, esa sí que es una de las piezas que tiene la fortuna de viajar del 2020 al 2021, porque seguirá estando en tendencia para el 2021. Acá, por ejemplo, en la pasarela estamos viendo una cosa, ahorita cuando les hablé de un look que la modelo nos mostraba que tenía ese me niego a la feminidad. En la feminidad, vemos, por ejemplo, un detalle con el que ella se adorna, que es ese collar de perlas, con el que ella le da el detalle súper femenino a un look tan rebelde como es un bicicletero y una camiseta de silueta masculina. Hay una irreverencia como quien dice, yo me he visto así, pero pasé por el tocador de mi abuela, de mi mamá y esto me pareció muy atractivo y lo adapto a mi manera. Es la suavidad de la fuerza lo que expresa eso. Sí. También muy fuerte las medias para este año, los noventas que regresan, no sé si se acuerdan que en los noventas las medias que se usaban eran las medias por fuera. Sí. Y ahora vienen muy fuertes, entonces estas medias con branding, tenemos en sets de tres y las camisetas oversize y los collares que están súper fuertes. Y ahí también sabe que para los videos musicales funcionan un montón. Todos los artistas los están usando. Sergio, qué orgullo escucharte hablar de tu historia, verla aquí en la pasarela de Vitrina Trendy y especialmente saber que todo lo que estamos apreciando hoy es hecho en Medellín. Tiene ese sello que nos llena de tanto orgullo y nos emociona. No, a mí también me llena de orgullo. Muchas gracias por la invitación y muy feliz de estar acá con ustedes. No, a mí también me llena de orgullo. Gracias.